Ella me trata como nadie me ha tratado Con su amor yo siento más que lo merecido Yo siento bendecido Para la contaminar, seré en reenamorado Si no me puedo alcanzar Si contigo tú estás Mi chula es mi reina Tiene una sala en mi mundo Yo te voy a emprestar Y yo te quiero bajar Porque nadie me entraba como yo Con el desvelado dice Por la mañana y de la comida Por la pobrecita No sé de mi orden y de ser un sol distinto Gracias a los amores Con el desvelado dice Por la mañana y de la comida Mira a mi chico por la felicidad No sé de mi orden y de ser un sol distinto Que se diga con esos amores Y ella excita cada vez que está conmigo Me pide sexo, se da como castigo Tenemos un mojito abajo y es fundido Siempre llanto me estresmigo Mi noche se apasiona, como tu mujer de sanar En esa bala su hogar, de sexo y sudor Despertamos en los vacinos, dicen que no somos ríos Cuando se nace el amor Me dijo que trato así, porque no era entrada como tú Only escape theata, siempre por la manita Comida la botita, siempre por la televisión Y sin équivor ni decirle, me Papá y eso nos amó Only escape theata, siempre por la manita Comida la botita, siempre por la televisión Y sin équivor ni decirle, me Papá y eso nos amó ¡Ay, tu mamilito no te me quiero! ¡Joder! ¡Masalito! ¡Rondas en fracasas! ¡Ya! ¡Se llaman y se les sabe de eso! ¡Ay, tu mamilito no te me quiero! ¡Ay, tu mamilito no te me quiero! ¡Ya se supo sentido a mí, ayer! ¡Muera lo que le pido a mi mamilito! ¡Te mi contoco le diría! ¡No importa lo que yo le pide! ¡Te juro que ella me lo da! ¡Joder! ¡Y el desvelado fin! ¡Siempre por la mañana mitad! ¡Con el aire al fin! ¡Siempre por la felicidad! No sé de mi morirá, sin un sol y sin un sol y sin un sol sabrón No me regreso en la boquilla, por la mañana y todo el día de la boquilla No sé de mi morirá, sin un sol y sin un sol y sin un sol sabrón No sé de mi morirá, sin un sol y sin un sol sabrón